Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Diputados, gremios y ganaderos se quedaron con los crespos hechos por la no asistencia del INVIMA al debate realizado en la Asamblea Departamental. Aparentemente este órgano estaría entregando permisos a que será de solo papel. Nuevamente el INVIMA no asiste a la invitación hecha por la Asamblea Departamental de Arauca sobre las funciones que hace esta entidad en esta región del país. Bueno, efectivamente, verdad que teníamos muchas expectativas para poder hacer un diálogo con el INVIMA, con las demás instituciones que habíamos convocado, no para venir a, digamos, a irsele encima que la Asamblea porque nunca ha sido el estilo, sino por el contrario conocer las competencias de cada una de esas entidades y a través de la articulación interinstitucional que podamos buscar soluciones puntuales a esas problemáticas que se vienen presentando, especialmente en el transporte de carnes que están pasando, de contrabando, del transporte de quesos. El INVIMA al parecer está entregando unos registros sanitarios bajo el principio de la buena fe, algunas queseras de papel. Hoy se ha encontrado un problema que está afectando mucho a este sector de transformadores y es que se están entregando por parte del INVIMA unos registros sanitarios bajo el principio de la buena fe. Entonces, hoy hemos considerado que eso es lo que ha permitido que se ploriferen a aquellas queseras que se han llamado de papel, que no tienen verdaderamente una planta transformadora, que no están recolectando leche en ningún municipio del departamento, pero que sí tienen un registro sanitario y ese registro les está permitiendo traer queso de contrabando, reempacarlo y sencillamente sacarlo hacia el interior del país. En el momento que tienen un registro sanitario, pues se convierte en un problema para las autoridades en los diferentes puntos de control. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan, pues si esto tiene el visto bueno, tiene el registro, la autorización del INVIMA, pues sencillamente es porque se ha hecho un trabajo de seguimiento, de revisión, pero encontramos que el INVIMA no está visitando estos puntos donde dicen tener los domicilios, no están verificando la inocuidad en el manejo de estos productos y por supuesto, pues que se componen en un alto riesgo sanitario, en un alto riesgo para la salud pública de los araucanos y por supuesto que también para las diferentes ciudades del orden nacional donde se están comercializando. Para el diputado Hernando Henao, quien invitó al INVIMA, dijo que es triste que esta entidad no asistiera a la Duma Departamental. Infortunadamente, pues encontramos hoy que no hace presencia el INVIMA, que muchas de las personas, los gremios concurrieron acá desde los municipios de Piedemonte, también a quienes les agradezco. Y les presento, por supuesto, una excusa, aunque no depende de nosotros, resalto la participación de la unidad administrativa que hizo presencia, el señor alcalde de Fortúl, que estuvo acá, al secretario de Gobierno, Carlos Pinilla, del municipio de Arauca, que también vinieron dispuestos a acompañar este debate y también a que se les clarifiquen muchos de los interrogantes que se tienen frente al proceso de vigilancia y control y específicamente de las competencias del INVIMA, de cómo se están disponiendo esos productos que se aprenden, que se decomisan. La Asamblea Departamental solicitará ante las autoridades competentes la investigación sobre el queso que fue incautado en Tame. Sucedió un caso muy grave en el municipio de Tame con el manejo de unos quesos, con la disposición de estos quesos, que hoy es materia de investigación y como Asamblea vamos a solicitar a las autoridades. Ayer estuvo el director nacional de Polfa y le pedimos que de manera puntual se apersone de este tema porque el departamento requiere de una respuesta contundente. No puede ser que un producto que ya se había enterrado lo saquen y por supuesto que después de que lo sacan no sabe uno en qué espacio lo van a comercializar. Lo que sí es claro es que si lo sacan es para comercializarlo, no es para disponerlo en otro lado. Entonces, todos esos interrogantes, ¿qué queda acá por la Asamblea? Que vamos a notificar a la Dirección Nacional del INVIMA que de hecho estaban invitados con la inconformidad y por supuesto que le iremos a dar copia a los entes de control porque creemos que se está viviendo una problemática del contrabando, de un riesgo de salud pública, como lo decía, y a esto debemos prestarle atención como instituciones porque no podemos dejar que esta actividad siga generándose, generando ese alto riesgo. Yo reconozco que se está haciendo un trabajo por parte de la unidad, pero el éxito acá queda claro que es la articulación interadministrativa. Se busca que el INVIMA haga presencia en algunos puestos de control a la salida del departamento de Arauca. Hay un compromiso también que el INVIMA haga presencia en unos puntos a la salida del departamento, pero hasta el día de hoy no se ha dado respuesta, lo que se manifiesta es que no tienen el personal, pero yo creo que esa no puede ser una respuesta que justifique verdad para el pueblo araucano. Es una entidad del orden nacional, es una entidad del orden público que debe bajo cualquier mecanismo garantizar que allí se preste la presencia del INVIMA para evitar que este contrabando que tanto está afectando la economía del departamento pues siga sin ponersele control y que se le haga el acompañamiento al sector de los transformadores y de los ganaderos que hoy han arriesgado inclusive su integridad y su vida porque no es fácil, salieron a las carreteras a decir nosotros vamos a hacer el trabajo que tal vez no han hecho las autoridades. Las entidades del orden nacional siempre le toman del pelo a la asamblea departamental para tocar las funciones de estas entidades en esta región del país.